Bueno, esto se parece al cuento de la otra esquina, pasen, pasen y quién la lleva. Tenemos que buscar soluciones y hoy día hemos conversado con el alcalde sobre esta temática, pero aquí está involucrado el medio ambiente, está involucrado salud y hay perjuicio para los vecinos. Conversamos con una de ellas, tu nombre. Angélica Navarro, presidenta de la Junta de Vecinos Pampa Zurita, que es el sector afectado en este momento, que es el reclamo que nosotros queremos hacer a las autoridades correspondientes, porque si bien es cierto, esta es una esquina donde hay tachos de basura, donde tienen filtro y más encima la gente, lamentablemente uno no puede fiscalizar en que vengan otra gente de otras poblaciones o tal vez de la misma población a tirar más basura de lo que hay. Entonces, ¿cuál es el dilema? Que nosotros enviamos una solicitud a salud que fiscalizaran, se fiscalizó. En ese entonces ellos enviaron, estoy hablando como de noviembre, ellos enviaron una carta a municipalidad donde acredita que dice que bajo un artículo, municipalidad es la que tiene que estar encargada del retiro de la basura, en este caso que están en la vía pública. No hemos tenido respuesta de parte de municipalidad. Me he contactado con don Boris, que es la persona de medio ambiente, y él responde de que por ser residuos contaminantes, en el relleno sanitario no se lo reciben. Entonces quedamos entre ese dilema. Si ellas son las autoridades o las entes que están, o sea, que son los que tienen que retirar esto, para nosotros como vecinos obviamente es mucho más difícil poder hacerlo. Si tuviéramos los medios o dónde dejarlo, lo haríamos de manera personal, pero lamentablemente no podemos hacerlo. Es responsabilidad de aquí de entidades, y yo creo que ya por el tiempo, porque se está presentando un foco de infección acá, hay vecinos que viven acá mismo, hay niños que juegan en el pasaje, y obviamente este tipo de basura no la queremos tener acá. ¿Cuánto tiempo lleva próximamente? El reclamo lleva como dos meses, pero los tachos supuestamente de la persona que los dejó, más de un año, entonces tampoco han sido capaces de fiscalizar a la persona dueña de los tachos, y eso igual está establecido en las menciones que yo le he hecho a comunitaria, en los reclamos que he hecho en salud, entonces nosotros no podemos hacer tampoco un ente fiscalizador. Cuénteme, ¿qué es lo que espera entonces? La verdad es que hemos harto tiempo ya que venimos reclamando sobre este asunto, entonces nosotros hace poco recibimos nuestra sede, hace un tiempo atrás igual estuvimos en su canal reclamando por nuestra sede, que nos recibíamos ayuda, que hay un sinfín de problemas, pero recuperamos nuestra sede, se hizo el arreglo como se estipula, quedó una hermosa sede, se cortó el pasto, hace tiempo atrás, como dice nuestra vecina, tuvimos una plaga de ratones también aquí, entonces todo esto colabora, la verdad, para que surjan estas situaciones, y de que se ha mandado carta, que se ha insistido y que se ha hecho el trabajo, sí se ha hecho, pero no hemos recibido respuesta, entonces ya creo que esto es demasiado, y como dijo la vecina, dijo más de un año, pero estos tallos están más de cinco años, entonces por favor, por favor, nosotros igual somos vecinos, también pertenecemos a las unidades vecinales, y también la Pampa Surita existe, somos personas, hay niños que juegan aquí todavía, entonces ya, es hora de que pongan la solución, y hagan algo respecto a este tema, porque miren, usted puede ver toda la basura que hay aquí. El aceite se disminuyó en el momento que lo trasladamos, porque tuvimos que sacarlo todo que estaba dentro del recinto, sacarlo, moverlo a la calle, y ahí se vació todo el aceite, así que no habría problema como para retirarlo. Ahora es basura, ¿no? Ahora es basura lo que tendrían que sacar. Bueno, queda claro, preciso, para que busquemos soluciones a este sector, como bien dice la Presidenta y usted, lo que se requiere aquí es voluntad. Decir que esta denuncia nosotros la hemos recibido como municipio, la canalizamos a través, por supuesto, primero del Ministerio, a través de la Seremía de Medio Ambiente, la Seremía de Salud, que tiene que ver precisamente porque estos contenedores o tambores tienen aceites usados, lo cual no podemos llevar a verter en nuestro relleno sanitario, por lo que constituye un problema, obviamente, de salud, de lo que significa la disposición, el relleno no está para poder tener estos materiales peligrosos, estos residuos peligrosos, y hoy día esperamos tener una respuesta de saber dónde poder ir a dejarlos, cómo tomarlos, y por supuesto que esto no constituye una salud a las personas ni tampoco infrinja nuestra resolución de calificación ambiental de nuestro relleno sanitario.